Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S&N. Gracias por acompañarnos este lunes 15 de mayo, iniciando la semana. Por llamar al canal, les informa Javier Andújar. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país a través de Colorvisión. Y por supuesto, aquellos que están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube, gracias por estar ahí. A escasas dos semanas de que concluye el plazo para negociar alianzas electorales, el frente opositor encabezado por el PLD emprende su primera acción legal contra el método de reservas de candidaturas con la amenaza de realizar protestas populares. Sin embargo, los movimientos frente amplio Opción Democrática, Alianza País y Dominicanos por el Cambio se sumaron al oficialista PRM en apoyo al órgano comisial. Nuestra compañera Jessica Zuliano se encuentra en directo desde el Congreso Nacional con los últimos detalles. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. La Junta Central tiene solo 18 días como tiempo fatal para decidir sobre la resolución 1323 que la mantiene bajo fuego cruzado con los partidos mayoritarios de oposición. En el Congreso, los legisladores del PLD y Fuerza del Pueblo se mantienen firmes en su presión para que el órgano electoral deje sin efecto la decisión que según ellos favorece al PRM y les dificulta las alianzas a los opositores. Todos los actores que son los partidos políticos, más de 23 señores, están en desacuerdo con esa resolución de la Junta. Y entonces, ¿cuál es la necesidad de seguir insistiendo y permanecer con eso? Eso llama a mucha suspicacia. Nosotros le soltamos a la Junta Central Electoral que debe ser un árbitro en el proceso, no debe ser tomar decisiones por mandato de otro órgano, de otro partido. Pero el oficialismo y ahora el Frente Amplio y Opción Democrática aseguran que la Junta actuó conforme al artículo 58 de la ley 2023 sobre régimen electoral de partidos políticos y también conforme a una sentencia del Tribunal Superior Electoral. La reserva le garantiza la democracia interna a los partidos para que los partidos le permitan a su militancia ser candidato. Ahora, como a ellos les conviene, porque no tienen candidatos en ninguna de las localidades, quieren hacerlo de manera general. Sin embargo, el presidente de la Comisión de la Junta Central Electoral de la Cámara Baja, Elías Huesin Chávez, explicó que la sentencia del TCE no debe ser asumida como una razón para que la Junta imponga las reservas del 20% de las candidaturas de los partidos. Políticamente atenta contra el sistema de partido político. ¿Por qué? Porque limita el tema de las alianzas y de las coaliciones que ha sido redefinido en la ley. Aunque se mantendrán firme contra la resolución del órgano de elecciones y accionando ante los tribunales, las bancadas del PLD y Fuerza del Pueblo garantizaron su participación en las sesiones venideras. Será a partir de las cuatro de la tarde cuando varias organizaciones políticas encabezadas por el PLD y Fuerza del Pueblo acudan ante la Junta Central para depositar su recurso de reconciliación en contra de la resolución de reservas de candidaturas. Esa es la información que tengo por el momento.